¡Hola! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Forza y estamos en mi canal. Antes de nada espero que os estén gustando los vídeos que estamos subiendo estamos últimamente dándole bastante actividad a este canal de Forzito. Estamos subiendo ¡Uy! Le he dado el micro. Estamos subiendo una reacción al día, dos reacciones al día, algunas veces hasta tres, así que coño, nos lo estamos currando espero que os esté gustando, así que suscribiros si os gusta. Y hoy vamos a hacer una cosa un poco rara, pero que a mí personalmente me parece que es una idea guapa, ¿vale? Ya sabéis que ahora mismo estamos con escasez de contenido porque ha terminado la temporada de Red Bull, ha terminado la temporada de FMS y no hay muchas batallas hemos estado relacionando a toda batería de campeones así que si queréis verlo, tenéis un montón de vídeos subidos a mi canal. Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a unir dos cosas por una parte, vamos a coger a mi freestyler favorito, que es Mau el Asesino para mí el GOAT del freestyle, y por otra parte a Riker, que me parece que es uno de los mejores creadores de contenido que tenemos en el mundo del freestyle. Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a reaccionar a los mejores vídeos de Riker sobre asesino para quien no sepa quién es Riker, por daros un poquito de contexto, es un creador de contenido que sube minutos de freestylers editados. Pero editados rollo película, de verdad, te lo subtitula les mete montajes de películas de Batman, del Joker, del Lobo de Wall Street, yo que se le mete ahí montajes guapísimos y la verdad que es la hostia así que si unimos un gran creador de contenido con un gran freestyler, ¿qué nos va a salir? Pues un gran vídeo de otro gran creador de contenido así que chicos, vamos a ver Asesino X Riker. Empezamos con el primero, el minuto más brutal de asesino de 2022. No sé cuál puede ser la verdad, 2022 fue antes de que volviese a Asesino FMS o no, es que no sé cómo cuenta Ah, el del milenio, ¿no? Al menos me ve de frente, güey, deja de separarlo Y te estoy viendo aquí, estoy viendo a los MCs, a los que de verdad representan el free. ¿Qué pasó? Es el hilo infantil ya jugaron los niños pero ahora el lobo ya está aquí GG Cuando viene no me jodes que este me toca me convierte en herodes porque soy de los mayores temores y con mi mandato hago que se mueran todos los menores ¡Qué guapo el montaje! Aunque no tenga garganta sigo escupiendo skills Nadie veía la liga Fue por eso que volví Hijos de puta Volví más por ustedes que por mí ¡Dios! ¡Por la verga, putos! ¡Cabrón! ¡Por la, por la verga, putos! ¡Nadie me va a sacar putos! ¡Y si quieren ahorrar tiempo ¡que le pasen todos juntos! ¡Nooo! ¡La cabra no se baja el carajo! ¡Te raja, mi hermano! ¡Te gano! ¡Con estigma! ¡El nombre te ganaron! ¡Qué estigma de verdad! ¡Ponte capsul en las manos! ¡Última! ¡Última! ¿Quieres ver este ingenio? Bueno, ya está, ya está ¡Que me crucifica! ¡Ese va a ser su premio! ¿Hablas en serio? ¡Crucifícame! ¡Y alábame por dos milenios! Os voy a decir una cosa sobre este minuto, tío Para empezar, evidentemente yo sí que creo que puede ser el mejor minuto del año asesino es una barbaridad y sin duda, de hecho es uno de los mejores minutos del año del freestyle La mayoría de la gente se queda con la frase de nadie veía la liga es por eso que volví hijos de puta volví más por ustedes que por mí pero a mí la frase que más me gusta es la de la de crucifícame y alábame por dos milenios o sea, me parece una barbaridad la comparación que hace además creo que es un concepto que nunca nadie había hecho con lo que es que me parece que está muy guapo y de verdad que vamos me parece un minuto muy bueno por parte de asesino y el montaje ha estado espectacular es lo que digo o sea, hemos escogido un minuto que es un 10 con un edit que es un 10 pues ¿qué te sale? un 35 mil millones cabrones vale vamos con otro vídeo que también parece que es bueno de Riker la brutal entrada de asesino a la FMS internacional este será del año pasado porque en esta no estuve con ustedes desde México ¡Hace chino! este minuto fue además su regreso a la FMS ¿no? un poco porque no había estado esa temporada y había mucha gente cuestionando además hay que dar contexto ¿no? ¿qué? ¡ah! ¡el micrófono y me los cargo! ¡cargo! ¡cuando llego los mandos rápido siempre yo no me cargo! ¡ah! ¡yo no vengo a defender el título ¡bastardos! ¡ah! ¡no vine a defenderlo! ¡hoy vine a renovarlo! ¡no! 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 un poco tan rápido del nivel que yo tengo ya se me olvidaron si perfecto o no fue mi resultado fue perfecta mi marca y aún no la han superado así que todo es el cuerpo de Reza en la alcantarilla lo encontraron esto me encanta esto me encanta yo el único que pudo sacar a dos de los mexicanos ¡ah! el minuto contra Chuty hasta se lo memorizaron como para que unas putas digan que a mí me lo regalaron ¡oh! amigo es que me gusta mucho como está en el edit de Ricker porque encima te ejemplifica esas rimas que está diciendo ¿sabes? te está diciendo el cuerpo de RC en la alcantarilla lo encontraron y te pone el momento en el que le dice la rima de It te dice pude sacar a dos de los mexicanos y te pone la batalla con Rapder y la de Stigma el minuto de Chuty hasta se lo memorizaron y te pone ese minuto que... ¡ah! que chulo eh tú que chulo que chulo tú ¡ah! ¡última! ¡jefe de jefes! ¡haciéndolo! ¡si! pese a quien le pese haters hoy voy a ganar la FMS para callarles la boca como lo he hecho tantas veces ¡yeah! de locos de locos y además además como digo este minuto es muy bueno pero creo que es mejor todavía si lo ves con contexto realmente estamos hablando de un momento en el que la figura de asesino estaba siendo muy criticada había volto al freestyle después del retiro y es verdad que había quedado en el pollo de la Red Bull Inter pero no había estado su mejor versión en la USN tampoco había estado en su mejor versión y venía aquí un poco a demostrar que seguía valiendo para esto y que seguía siendo muy bueno y creo que lo consiguió o sea que este minuto como digo si tienes un poco de contexto es un minuto muy bueno ¿vale? vamos a ver ahora otro que también es de este FMS Internacional también de Ricker el minutazo del asesino en FMS Internacional 2021 supongo que será el de Papo ¿puede ser? ¿será el de Papo? ¿o cuál es? ¡ah! no ya sé cuál pues ya sé cuál es no sé si sabéis cuál es pero yo sí se lo damos en 3, 2, 1 se lo pate con 3 como pon de moda como es diferente para siempre vengo haciendo las rimas todas difíciles yo tengo skills como los que cuatro dribbla riveri y tú también eres como McDonald's pues te falta delivery muy buena esa yo lo tengo más que el Uber y si me suben al beat voy a competir con toda la gente voy a compartir porque voy a partir a partir de este momento muchos que que no puedo con este movimiento pero si me das un poquito de doble tempo voy a ser el mejor de todos los tiempos tempor seguro que te pego tú no te tempo y descontento cuando el canisto lo hago perfecto en efecto y no es mariposa tú vas al mar y posas hermosa mientras que yo soy la piedra preciosa diamante fruto piedra asquerosa goza nosotros sí que somos el campeón ellos siempre quieren abogar a que tengan compasión pero si en España tienen un buen sistema de educación tú que mierda hacer rapeando deberías ser un doctor bueno esto es legendario mira como lo ejemplifica en el vídeo si en el micrófono tal vez tú tendrías una adicción tú eres rapero porque quieres a mi el hip hop me salvó última última pero no lo voy a tener tío de verdad que o sea sé que este tema ha levantado mucha polémica y no quiero revivirla pero escuchándolo ahora en el vídeo de verdad que se me hace muy raro o sea el vacío que se escucha cuando Mouse suelta esta rima a mi me parece que es una rima para parar la batalla a mi realmente me parece que es una rima para parar la batalla y soy español y lo digo es una rima para parar la batalla y el vacío que se escucha tío en plan escuchar es verdad que bueno que los micrófonos de ambiente no captarían todo o sea eso te lo compro pero aunque no capte todo el ruido se entiende que nos ha gritado mucho mucho nos ha gritado y ya te digo a mi me parece una rima para parar la batalla es que mira la construcción es una construcción no es una construcción de cuatro barras es una construcción de ocho barras ¿vale? es una construcción de ocho compases de dos patrones enteros que acaban desembocando en eso o sea no sé es loco es loco pero no lo van a entender hermanos menos chamacos que empezaron a rap el año pasado asesinos siempre sudando la sudadera cómanme la verga los que dijeron que yo me iba en la primera y ahí otra vez ahí otra vez lo que os comentaba del contexto lo que os comentaba de que estaba siendo muy criticado ahí está ahí está vale pues vamos a vernos el último el último de riker que tenemos por aquí que creo que también es bastante interesante para ver asesino hizo un minuto letal este minuto es de este año es de esta fms internacional y es una gozada es el minuto que tiene contra zaida este es una gozada esto es una gozada esto es una gozada esto es una gozada vamos vamos fms en 3 2 1 que pasa mi zaina tú no sabes nada yo te enseño como es que se hace esta vaina cada vez que yo rapeo a mi tu culito me baila que pasa mi zaina si llego a tu barrio me robo tu clica me robo tu barrio y tu jaina mira los pobres puñetas como lo rapea mira los pobres puñetas le parto a su madre le rompo su techo le caigo con una loseta aquí nadie te respeta mira los pobres muñecas a mi me dicen el mario por como devoro la zeta ¡oh! ¡oh! ¡ay! que el toki me dio la receta secreta ¡ay! te doy un putazo y acabas en otro planeta mete tu maqueta te meto como si fueras marioneta ¡hey man! vas a sentir lo que es un sacrificio azteca ¡uh! ¡microfón! checa, 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 checa ¡au! cuando llega sabe que va a empezar el knock-out líneas perfectas maradona con el pase dije limas perfectas maradona con el pase ¡wow! en el vídeo se ejemplifica bien el doble sentido se hace ¿entendiste o te doy otra puta clase? ¿sí? dejo como el alfabeto de este planeta al principio la A y al final la Z ¡ultima! ¡ah! que quieres que la casa se caiga ¡sí! ¡sí! ¡ultima! que no viste como todos bailan ¡sí! ¡ultima! mírame no se distraiga tú los pusiste a dormir aquí te decimos chavales de verdad de verdad ¿cómo no va a ser este jambo mi freestyler favorito? ¿cómo no me va a parecer el mejor? tío esto es una locura esto es una locura es que es la perfección absoluta es que es perfección a nivel de rapeo es perfección a nivel conceptual es perfección a... es que no sé es demasiado es demasiado esto es demasiado que barbaridad que barbaridad bueno gente espero que os haya gustado este vídeo de Asesino X Riker si os gustaría que haya una parte 2 relacionando a más vídeos de este estilo pues ya sabéis dejadme en los comentarios y nada espero que os haya gustado el vídeo dejadme un me gusta suscríbete y nos vemos por este canal otro día que ya sabéis que estamos subiendo un montón de contenido un besito gente y os quiero mucho hasta la próxima ¡adiós!